El gobernador Scioli Gobernador, buenos días En un ratito hablamos En un ratito habla Bueno, gracias Bueno, el gobernador Scioli Bueno, en un ratito habla Acá ha llegado el gobernador Y bueno, también el secretario Berni Intendente, bueno, ¿pudo hablar con el gobernador? Sí, estuvimos hablando, comentándole Lo que está ocurriendo en la zona Que hay que mandar hidráulica a hacer un estudio De la cuenca, a ver qué pasa Si podemos recibir estos 500 milímetros En cualquier otro momento, cómo se está comportando El clima y el tiempo Así que hay que prevenir estas cosas en lo sucesivo ¿Va a recorrer la zona? La zona la sobrevuela Y vamos a ver lo que decida él Vamos a hacer, vamos al centro de evacuado A la técnica y vamos a ir al centro de distribución Para que vea que es real lo que estamos entregando Muchas gracias